En el lugar de costumbre, sábado quince de enero, por primera vez, el trono de México. Ese era mi mundo, era el motor que me daba vida, a ella le... El fenómeno más taquillero, el trono de México. En cambio tú, de veras que te ves fatal. El trono de México. Siente y vibra con los éxitos de... El trono de México. No me quise volver, han pasado... Sí, escuchaste bien. El trono de México. No me gusta. Además, la victoria de México. No me gusta, estar peleado contigo. La victoria de México. En un estado de México nací. Yo soy de Zacasonapa, donde crecí. La victoria de México. A una muy hermosa joven, el troquero levantó. Por si fuera poco, el Internacional Grupo. La migra. La migra del manis. Amigos míos, no más vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor. Desde California, el Internacional Grupo La Migra. Yo tengo ceros de ti. Puro éxito llegador, papá. Con la migra. Además, la entrega total, cien por ciento caminantes. De más lejos me baña, yo te quiero mucho más. Grupo Los López. Y somos el grupo. Los López. Y los aplausos que... El grupazo Mar Caribe. Sábado quince de enero en la Feria dos mil veintidós. San Andrés Pex con Titán. Por primera vez. El trono de México. La victoria de México. Y la migra. Un evento que no te debes perder. Yo sí voy, compa. El trono de México. Tus buenos copas no existen. Por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, mamón. El trono de México.